Aca el lavado es a 3500 RPM de las células, un minuto, dos minutos le han puesto ya, uno o dos minutos, luego el descarte no se hace por decante sino por aspiración, se homogeniza ¿Eso ya tiene el tercer lavado? Ah, ya está en el segundo, se hace tres lavados Con suero fisiológico, ese vendría a ser ya el tercero Un tubo es de A, A1, el otro tubo es de B y el otro tubo es el 0 El RH Lo que sale más bonito en el video es el paisaje Suero fisiológico, ¿de cuánto por ciento es suero fisiológico? Con un pH de 7 Estás ocupando la solución salina por favor Y el, un tubito este para, para contrapesar Tres tubos del lavado de Matías y uno para contrapesar Aquí, ¿cuál es el procedimiento que están haciendo? 500 ¿Ese suero fisiológico? Sí ¿Cuánto le estás poniendo a cada tubito? 500 500 Son 10 tubos para el A, 10 tubos para el B Y 10 tubos para el A Para la titulación No, mucho tiene Sácalo de nuevo y vuelve a llenar Aquí están los rotulados Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento sesenta y ocho No Ciento veintiocho Ciento Ciento veintiocho Ciento veintiocho Hay el cambio Ciento veintiocho Doscientos cincuenta y seis Ciento doce mil veinticuatro Acá se maneja un espacio por el de tipo A 500 Ahí está Vamos a sacar y vamos a transportar ahí acá Al menos Sí Al menos Tienes que tener un tubo de vidrio vacío El de tipo B vamos a usar nosotros El D Para el título son doce Para el que se dice son tres Y Carly y Leo Pero si tiene asegurante para el de dos mil litros El lavado de rojas y mojantes que le pondría a ser tres de su vida ¿Cuántos mil litros tienes asegurado? Para todo ¿Cuánto? ¿En qué van? ¿Cuánto hemos usado? ¿Un mililitro? Este es el tubo ... Ahí está el A y el O. Ah, ¿están haciendo cuál? Ah, y allá está el B. ¿Qué reactivos van a hacer con violencia de calidad? El A. El A y el 0. El A y el 0 están acá en este grupo. ¿Cuál 0? No, ya. ¿Qué reactivo anticeroa es? Solo es el A y el 0. Esto hay que dejarlo aparte, porque ya está hecho, no debería estar acá. Porque estamos haciendo una dilución madre, es esta. Esta es la dilución madre. Esta es la dilución madre. Después de la dilución madre, tiene que preparar una serie de tubos vacía, acá, igualito. 1, 2, 4, 8, 17, 18, 18, 18. Aquí es donde van a colocar lo que se ha diluido acá. Van a ir colocando los tubos. Recién. Y luego una gota de los glóbulos rojos preparados. Se mezcla, se centrifúa, se lee y se da el título. No es difícil, se lo pasa. Hay que rotular con una serie de tubos. Solo se hace la titulación al A y al B. Al A, al B, al D, a lo que tú quieras puede ser titulación. Ya. Pero no vamos a usar todo cuando va a colocar tiempo. Claro. Entonces rotular un nuevo tubo acá, y esta serie vamos a ver con el que se usa en otro grupo. Ya. Ya. Otra rotulación. Otra rotulación. Otra rotulación. Otra rotulación. Y va a pipetear ella. Ya. Dale, ponlo. Hay que rotular. Vamos a rotular 500. Y de ahí vas a poner 500 al otro, ¿no? ¿Cómo? No. No. Vas a poner 500 de reactivo al tubo. Claro. Al primer tubo. Sí. Una gota. Y acá vas a ganar 500, poner acá. Y acá, acá, pero cambiando, haciendo la dilución. Cambiando la frontera. ¿Cómo va acá? Ahí estamos rotulando. Vamos a estar rotulando la segunda. 4, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 32. Más bien vayan poniendo reactivo A, pues. Ya. Acá. Ya. Disculpa, la punta es al revés. Cuando ya terminaron la dilución, del último tubo van a poner 50 acá. Entonces toma 50 acá con la misma pipeta y punta acá. La misma pipeta y punta, la misma pipeta y punta. ¿Por qué? Porque es en ascenso. Así no se puede hacer. ¿Cuánto estás poniendo? 500. 500. 500 de... 500 de... De... Reactivo... Anti-A. Anti-A. Ya. Con 500 de solución salena. Entonces, ya vean. Después... Sacas 500 y colocas el segundo tubo. El segundo tubo. ¿Cuál se va? Primero la pipeta. Primero lleva la pipeta. Primero la política. Primero la pipeta. No. Ha. No, que no choque, que no choque. No, bótalo. Ya está, sácalo, bótalo. Pero acá no se contamina con nada. No, bótalo. Bótalo a la puntera. Puedes usar la misma puntera. No. Están diciendo que bote. Bótalo a la puntera. Sí, pero el fundamento. ¿Qué es que se limpia de gente? El fundamento. El fundamento. Ahora mismo. Y ahora mismo. Saca y pones acá y bote la puntera. Hacca, eso lo mato. Mira, eso lo tiene, solo tiene solución salina con el grupo. Aquí necesitas conocer otro detalle, que es la tensión superficial de reactivo. Ah, ya, ya, ya. Tienes que saber que queda una parte. Homogeniza primero. ¿Qué quieres que mezclar? También no puedes... Ah, ya, ya, ya entendía. Para que... Acá se necesita ser más exacto, ¿no? Más obediente, claro. Ya ves, obediente. Ya. No sé cómo contactan bien. ¿Qué quieres mejor? Sonrida. ¿No mi copeta? Sí, nomás bien. Sí, eso dice nomás bien. A ver, prestenme la pipeta de 500 para avanzar por la televisión. Está, o sea... Está grabando, porque ya lo comenzaron. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Mezcla, no te olvides. Mezcla, 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 mezcla. Así. Hay varios tipos de sobra. Tienes que hacer esto siempre. Que haces este tipo de procedimientos, que mezclas. No, ahí nomás mezclar ya nomás. Sí, ahí nomás. Listo. Ok. Tienes que hacer esto siempre está en eso. Uf, todo. Mézclalo ahí, mezcla. Ahí está. A la bota. Para que no haya arrastre de una a otra. Porque tú... Sí, es que estás diluyendo. Sí. Es que se supone que tienes exactitud. Ay, qué dilución es. Pero si tú la pasas a la siguiente. Una en cuánto... Estás... ¿Cuál? ¿Cuál? Esta dilución que estás haciendo de... Licenciado, ¿Qué dilución es ahí? Una en cuánto? Al momento que están haciendo la dilución. Una en medio. Porque 500 al medio. Al medio, diga. O sea, la dilución es así. Se nombra en DILS. Un DILS no está diluido. Por dos DILS, diluido a la mitad. Cuatro DILS, ocho DILS, dieciséis DILS, treinta o sesenta y cuatro. Claro, es sencillamente así. En DILS. Ahora, la punta. Escúchame un momento. Porque tú me estás diciendo... No escuches. Estás actuando más. Y es que... La punta cuando se dispensa, tiene que ser eliminado todo el contenido. Y para eso es una costumbre. Si de inicio aspiras y expeles hasta el primer punto, todo tiene que ser igual. Pero si aspiras, expeles y das el punto final, todo tiene que ser igual. Si no, tienes el uno más, el otro menos. Y la dilución va a valer. Perfecto. Interesante. Es una técnica de...